¡Escarcha! ¿Qué vas a hacer, Coconut? ¿Qué haces, mamá? ¿Quieres intentar hacer 문제, Ale? ¡Ja, ja, ja! ¡Pregame! ¡Ahora, ja, ja! ¡Ahora, yo quiero hacer! ¿Qué pusieron? ¡Ahora, yo quiero hacer! ¿Qué hiciste? ¡Ahora, yo quiero hacer! ¡Quiero ver si lo sale ahora! ¡Vamos! ¿Lasas a entender, Ale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.